Música A través del programa de formación gestión judicial, más de 100 estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Escuela Nacional de la Magistratura recibieron orientación sobre el desarrollo de la justicia municipal. Igualmente, de alguna forma, hacer un intercambio con ellos, ver sus inquietudes y nosotros darles a conocer la fortaleza, las debilidades que podemos tener en torno a este novedoso procedimiento que está enmarcado en el proyecto Gran Mención a Toda Vida Venezuela. Este evento es sumamente importante ya que cumple con uno de los objetivos fundamentales que tiene nuestra Universidad Bolivariana, que es la formación continua de todos los profesionales egresados de la institución, para que todos los estudiantes fortalezcamos nuestra profesión y sigamos ejerciendo dignamente nuestra carrera. Durante la actividad participaron autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, la Rectoría del Estado Aragua, la Presidencia del Circuito Judicial y la Coordinación Nacional de Participación Ciudadana de la Magistratura. Música Música